La hija de Alejandro Fernández Y a pesar de que supuestamente todos debemos de seguir las normas de seguridad Ellos armaron una tremenda pachanga como si nada en el mundo estuviera pasando Camila Fernández y Francisco Barba se casaron en la parroquia de San Martín de Porres en Guadalajara, Jalisco La novia que durante todo el evento traía una enorme sonrisa Optó por un vestido tipo estraples acompañado de un velo con tiara Mientras que el joven llegó montando a caballo ya que su familia es de charros Camila por su parte obviamente llegó acompañada de su padre El famoso cantante Alejandro Fernández Quien también estaba vestido de charro y acompañó a la bella novia hasta el altar A pesar de que esta boda se realizó en pleno aislamiento En los videos que se filtraron a través de redes sociales Podemos ver que uno que otro invitado trae cubrebocas Esto para evitar propagar la enfermedad A pesar de que en todo este tiempo nos han repetido miles de veces Que debemos mantener la sana distancia A esta fiesta acudieron más de 135 invitados Y estoy segura que ninguno de ellos mantuvo una distancia entre cada uno de mínimo 2 metros El salón en donde se casaron está ubicado en Zapopan Y acudió casi toda la dinastía Fernández Exceptuando a Don Vicente Fernández El cual muy acertadamente no quiso asistir a la fiesta Para no exponerse a contraer este malestar Pues hay que recordar que él y su esposa ya son población de la tercera edad Y es que como Camila viene de una familia tan importante en México Hasta se filtró el menú El que por cierto no era nada sencillo Una de las cosas que a mí en lo personal me hubiera encantado probar Es el brownie relleno de Nutella Aunque para agregarle su toque fancy Estaba bañado con salsa de manzana verde Además de rompope Camila de 22 años y su novio de 28 Empezaron este romance hace apenas 9 meses Al parecer ella se encuentra súper emocionada con esta relación Ya que es la primera relación seria y formal que tiene Y bien dicen que el tiempo que tiene una relación en verdad no importa Lo importante es el tiempo que tú quieras seguir conociendo a la otra persona En una entrevista para Ventaneando Camila se dijo muy emocionada Y en este programa mencionó Estoy muy enamorada, es algo muy especial Es la primera relación seria que tengo Es muy bonita y muy honesta Jamás me había tocado sentir algo tan bonito Está siempre ahí para mí Es una persona muy buena que me tocó Gracias a Dios coincidí con él en esta vida Y pues sí, lo quiero muchísimo En esta celebración obviamente tampoco podía faltar su hermano Alex Fernández Pero algo que sí pudimos notar Es que no hubo otros famosos invitados Esto debido a que la iglesia únicamente permitió Que acudieran personas cercanas a la familia A esta ceremonia también acudieron diversos medios de comunicación Los cuales retrataron los momentos más emotivos de la boda Las fotografías y videos que más llamaron la atención Es cuando Alejandro Fernández lleva a Camila hacia el altar ¿Por qué Alejandro Fernández sí traía cubrebocas y su hija no? La que todavía pudo tener una boda un poquito más normal fue Sisi La prima de Camila Fernández La hija de Vicente Fernández Jr. se casó en febrero de este año De igual manera en Zapopan, Jalisco Lo interesante de esta celebración es que a ella se acudieron Don Vicente Fernández y Doña Cuquita Ya que en estos momentos las reglas sanitarias no estaban tan estrictas Aún así parece ser que Camila Fernández no se quiso esperar un poquito más Y decidió casarse aún con el aislamiento Ahora yo quiero saber tu opinión Esto fue Famosos de Cerca Dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios ¿Tú qué opinas de que Camila Fernández se haya casado en estos tiempos? ¿Crees que debieron de esperar un poco? ¿O que mínimo pusieran como requisito a los invitados Que cada uno trajera cubrebocas? Recuerda que todos los días estamos subiendo contenido diferente Así que prepárate para mucho más No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook Lo único que tienes que hacer es dar click aquí en seguir Espero que tengas un preciosísimo inicio de semana Cuídate mucho por favor Nos vemos muy pronto Bye